¡Suscríbete! Un flirteo de Whatsapp Yo te quiero de verdad Lo siento Y por mis errores lo lamento Porque nadie es perfecto Me mata el remordimiento Me duele que te duela Si te vas nada me queda No te alejes más de mí No te alejes más de mí Quiero que tú me perdones amor Amor, 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 amor Perdón por esta, mi amor Amor, 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 amor Yo no me vuelvo a equivocar Para mí no hay nadie más Que por ti quiero cambiar Te lo digo de verdad Tú eres todo para mí Mi amor de 24 kilates Jolla preciosa, difícil fallarte Porque de amor solo quiero llenarte Sabe que quiero cuidarte baby También tú la has embarrado Y no te digo nada Lo dejo de lado Yo sé que estás molesta Pero que video Quiero que tú me perdones amor Amor, 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 amor Perdón por esta, mi amor Amor, 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 amor Yo no me vuelvo a equivocar Amor, 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 amor Perdón por esta, mi amor Amor, 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 amor Yo no me vuelvo a equivocar Para mí no hay nadie más Que por ti quiero cambiar Te lo digo de verdad Dios, si te pierdo me perdí Sacas lo mejor de mí No existe el Yang Sin Jin Y ya no digas que te vas Fue un desliz y nada más Un plirteo de Whatsapp Yo te quiero de verdad Quiero que tú me perdones Amor, amor, amor Amor, amor, perdón por esta mi amor Amor, 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 amor Yo no me vuelvo a equivocar Para mí no hay nadie más Que por ti quiero cambiar Te lo digo de verdad C.C. Juan C Pa' que te queme, que te queme Capri, pa' que lo baile Juanito Cardona, bebé Tom C Tom C T.C. ¡Sabe cómo te gusta el pelotrero! M.A. P.C. No hay nadie más